¿Conoces el Sistema Nacional de Información Forestal de la CONAFOR? Es un sistema con el que se registra, integra, organiza, actualiza y difunde la información en materia forestal. El objetivo es que su consulta sea de fácil acceso y entendimiento, pero sobre todo que sirva como herramienta esencial para las personas que tomen decisiones respecto a este sector. Este sistema inició hace algunos años. En 2021, la CONAFOR lo rediseñó con base en la Estrategia de Legalidad y Transparencia Forestal de la Semarnat, con el apoyo del Servicio Forestal de Estados Unidos. De esta manera, con información consistente, estandarizada, confiable y oportuna, la CONAFOR presenta un nuevo portal web donde se pueden consultar estadísticas, visualización cartográfica, datos e información. Se compone por una sección principal con información de los ecosistemas forestales y su gestión, la cual está basada en la normatividad actual. Luego, en menú se accede a la información estratégica del sector forestal, organizada por 10 ejes temáticos. En ellos puedes encontrar tableros estadísticos dinámicos, geovisualizadores cartográficos, aplicaciones de reporteo e infografías. Los tableros dinámicos son de fácil consulta y puedes encontrar estadísticas. En este caso, se muestran los que son de aprovechamiento forestal maderable y no maderable vigente al año 2021. Puedes realizar la consulta, tanto a nivel nacional o por estado, haciendo clic en la entidad de interés. Para regresar al mapa nacional, vuelve a dar clic en el estado. Adicionalmente, puedes descargar la información visualizada en los distintos formatos disponibles. Por otra parte, los geovisualizadores temáticos permiten el acceso, visualización y descarga en formato CHI-FI de las capas disponibles y su metadato correspondiente. Por ejemplo, aquí se encuentra información geográfica histórica de los proyectos aprobados del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable y el Programa de Compensación Ambiental. En estos visualizadores, puedes encender y apagar la capa o capas de interés, manipular la leyenda, dar transparencia a las capas y descargarlas mediante este botón. Para la información que se produce con una alta frecuencia, como el reporte diario de incendios forestales, se diseñó una plataforma especial de fácil consulta, con gráficas y tablas por día y horario de publicación. Aquí se pueden consultar los incendios activos, la superficie preliminar de estos incendios, los liquidados, así como el número de combatientes por entidad. Adicionalmente, las personas usuarias podrán descargar la información en un formato tabular. Otro de los elementos importantes son las infografías disponibles tanto en la sección principal como dentro de cada eje temático. Asimismo, se encuentra una sección de transparencia proactiva, Data Bosques. Esta sección lleva a un portal interactivo que puede visualizarse desde cualquier dispositivo móvil. Contiene los indicadores más consultados del sector forestal de forma creativa e innovadora. Está dividido en seis secciones, Indicadores ambientales, Sociales, Económicos, Principales problemáticas, Apoyos y una sección Info Bosque, con todas las infografías disponibles. Por último, la sección de datos abiertos presenta información accesible y de fácil localización. Aquí la persona usuaria podrá acceder a todas las bases de datos depuradas y homologadas, así como información geospacial desde una sección única. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!